hola hola qué tal amigos aquí pese a la parrilla nuevamente con otro vídeo con otro vídeo para todos ustedes bueno acá está la primera parte de nuestro gabinete de madera o gabinete ecológico gabinete como se quiera llamar bueno ahí está entonces vamos a ver cómo en este vídeo en este vídeo empezamos a armar un de madera un gabinete pieza por pieza ya así que sin nada más que decir vamos al vídeo patio aquí vamos a cortar la tabla para hacer el círculo del de la fuente de poder para que sea para el ventilador ya la calabora bueno si sos nuevo y ves mi vídeo mi vídeo como se llame suscríbete a mi canal y aprovecho porque voy a sortear un vamos a sortear un como se llama un sistema de juego en la empresa hay making a making ya control y gestión de residuos ya de reciclaje reciclamos tecnología obsoleta de baja y en desuso ya hace un dato para la empresa que me está apoyando aquí en este proyecto de canal pese a la parrilla bueno acá estamos cortando el círculo en la madera ahí se salió la hoja porque no estaba ajusta no estaba apretada son detalles que pasan cuando uno está grabando bueno aquí vamos a cortar y vamos a seguir bueno tenemos la hoja ya y seguimos cortando la madera así como te contaba como les contaba entonces vamos a hacer un concurso a los 100 suscriptores ojalá que sean derrancados si son derrancados para que se den like y cuando se suscriban al canal solamente tienen que colocar un like y decir quiero concursar en comentarios colocan en comentarios quiero concursar nada más eso es tan simple como eso y de los vamos a seleccionar unos algunos varios no sé cuántos premios tengo parece que un premio y vamos a seleccionar 10 de Ranjawa y va a salir va a salir el premiado así que atentos al canal y suscríbete y apoya al canal aquí para que seamos más y sigamos sigamos creciendo y todo eso bueno estamos logrando cortar ya el círculo está listo entonces ahora vamos a entrar a bueno aquí como se ve ahí con un dremel vamos a pulir el círculo para que quede bien así bien redondo no no tenga falla no tenga impureza y cosas así para que quede bien bien bonito bien así estéticamente bien pulido qué les puedo contar mientras que no sé qué contarles qué no se me ocurre nada pero igual estoy contento con mis 63 suscriptores la meta es son 1000 pero bueno de a poco se empieza de a poco uno va creciendo y teniendo más seguidor y eso bueno aquí estamos puliendo bien la madera ahí se ve con la con la dremel por aquí es bien bonito esa es la idea bueno aquí estamos haciendo como un calado o un rebaje ahí en la madera para colocar los tablos también con la madera para colocar los tablos también con la madera para colocar los tablos también con la madera para colocar los tablos es como una broca de tablos o no sé cómo se llama la tablos bueno aquí puse un auto digo en la avenida principal que lo bueno ahí por ahí va el cable la conexión para los USB el power y los dos USB como se ve ahí en la imagen del vídeo bueno ahora vamos a hacer el agujero o el orificio para el cable para la conexión de cable un poco ruidoso el teladro pero ay 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 que suena fuerte bueno ahí quedó y vamos a barnizar colocarle barniz yo le coloqué a esta madera 5 capas aquí voy a la quinta capa entonces esta es la quinta capa de la madera con barniz barniz natural barniz marino se llama así se llama no sé es como un tipo de barniz pero un barniz marino natural transparente ahí le hice el logo después le voy a enseñar cómo hacer el logo el logo no fue con ninguna clase de impresora ni nada de eso fue bien artesanal bien artesanal ahí este vídeo lo hice en dos partes porque más de 30 minutos dura el vídeo entero pero lo acorté para no ser tan latero y no tan hacerlo tan largo yo creo que nadie va a querer ver un vídeo 30 minutos como hacer un gabinete de madera es como mucho estar 30 minutos sentado bueno ahí se ve el logo miren eso lo hice artesanalmente es artesano artesanal no nada de impresora ni láser ni nada de eso bueno aquí está una madera es un palo de escoba en una escoba que también la reciclé que la escoba se quebró todo sirve y esa es madera no madera normal de pino de cera no sé de qué madera será que que como se llama que árbol o que no sé pero es madera normal nada de bueno acá tengo la parte donde va a montar la placa esa es trupán es una madera prensa como de cartón así como de cartón molido no sé pero si trupán le dicen pero está eh como una plancha está laminado o sea tiene una lámina entonces la lámina también la barnizamos para darle un para darle brillo más que nada como se ve en el vídeo como se aprecia ahí esta también tiene 5 capas de barniz bastante barniz bastante barniz bastante barniz protegese del olor o el barniz se aplica afuera en ambientes ventilados porque es tóxico igual el olor es muy malo para la salud bueno esta tiene 3 capas nomás 3 capas de barniz 3 capas de barniz barniz ahí está natural la madera natural es trupán también pero trupán eh bruto sin lámina o sea no está lámina no tienen lámina una lámina que le colocan no sé como se llama no podría decir como que lámina es como describirla bueno aquí con tinta impresora eh azul rojo y amarillo eh teñimos la cara la otra cara de la de esta madera para darle así un no sé un toque eso me va a ocurrir en el momento quedó bien genial si ahí intentamos aplicando el azul y se hace calcir la tinta así que eso es lo bueno ya aplicamos rojo o tinta roja de la impresora tinta de impresora así que aprovechar todos los recursos ya tenía el rojo y amarillo y el azul así que aplicamos barniz nuevamente barniz esta tiene cinco capas igual cinco capas de barniz esta es la parte de atrás donde va la fuente de poder y el la traje de video no la coloque porque no tenía la fuente la fuente la fuente necesaria para el para el armado de la PC bueno ahí se ve esa fue la primera mano después vienen cuatro manos más que se vea que se vea y ahora bueno aquí estamos midiendo la placa dándole la como se llama el nivel y colocando donde hay el ancla marcando los orificios Bueno, si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal para que me apoyes y sigamos creciendo cada día más y para poder tener más cosas en material para poder hacer videos y ya tengo estas cosas pero... ¿cómo se llama? de repente no tengo tiempo y de repente sí tengo tiempo entonces cuando tengo tiempo hago los videos de repente los subo y de repente no los subo porque estoy haciendo otras cosas bueno estamos haciendo un hoyo con un destornillón de estrellas nada más, sin taladro ahí se ve el brillo barniz, esa es la parte que no tiene barniz y es así entonces tiene un brillo así, por eso le coloque barniz para que brillara, para que... como voy a tener luces LED para que todo brille, en la oscuridad se viera brillante luminoso bueno ahí están las... ¿cómo se llama? las tuercas que vienen con hilo exterior y hilo interior ya sabes que van en el gabinete, para montar las placas, también las reciclé se lo saqué en un gabinete ahí la estamos anclando ya como una llave alicate, ese alicate universal parece que se llama o no recuerdo cómo se llama pero es como un alicate o pinza, como quieran llamarle bueno me costó colocar, anclar esas tuercas en la madera pero lo logré, eso es el objetivo que logramos colocar esas tuercas en la madera bueno ahí montamos la placa vemos que está a nivel, está perfecto, o sea está quedando perfecto ahí está el perrito de la casa, veis ese perrito que se llama Monster estamos colgando los tornillos y ajustando esta es la primera parte porque el vídeo lo dividí en dos por el que dije porque son treinta y tantos minutos, treinta y dos y tantos minutos entonces entra la primera parte y después viene la segunda parte ahí soltamos, ya, aquí estamos, ahí los dejo bueno, bueno a continuación vamos a colocar el crucer aquí para el power del disco 1 y los USB, conectar el USB, todo, por aquí me pasa el cable y todo eso y vamos a ver que hacemos, ya, práctico tengo un amplificador, de aquí voy a sacar las luces que me faltan ya este amplificador, aquí tiene dos luces, rojo y verde, así que, vamos a sacar primero el tiempo que 나와 soltamos con una base de tabaco en turno con todo thể y me queda ya que ya está en camino también pueden ser en la base de tabaco que spielt, también es práctico, tiene dos la mitad y así que rojo, verde